MENDOZA Nos vamos a estar en paz Hasta no tener una raza de gente limpia, blanca Una nación de rubios con ojos azules Una Mendoza separada de Argentina Sí, una Mendoza de rubios con ojos azules Argentina está desgastada y consumida Ninguna provincia se animará a enfrentarnos Una república mendocina sin inmigrantes y con muros en las fronteras Te rendirán culto, te harán un dios No digas eso Me asusto de mí mismo ¿Y eso qué suena? Qué feo Será el himno Allá ¡Ven! ¡Quiero estar solo! Emperador del mundo entero Y vamos a crear los ministerios de la constitución mendocina Artículo 2 del Ministerio de Educación Vamos a ajustar el ítem jaula Y vamos a dar creación a un nuevo ítem Ítem cuarentena No levantarse de la computadora en todo el día Artículo 458 Ministerio de Seguridad Queda habilitada la represión Y si es municipal, mejor Artículo 01 bis del Ministerio de Infraestructura Se construirá una presa en el canal Cacique Uguemallén A la altura del Calvario Con fondos totalmente de la tómbola mendocina Se llamará Calvario del Viento Artículo caso 98 Ministerio de Salud Quedan totalmente habilitadas las reuniones informales Siempre y cuando haya un arreglito Artículo 744 Ministerio de Deportes Hablaremos con el presidente de la AFA Para que haga unas llamaditas para la Copa América Hola Marcelo Artículo número 10 Secretaría de Deportes Otornar al tomba la clasificación directa En los Juegos Olímpicos Tokio 2021 Mendoza 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 Mendoza